Un total de 19 países de América, incluida Nicaragua, se comprometieron en Buenos Aires a acabar con la itinerancia de datos de la telefonía móvil, un servicio que permite acceder a todas las aplicaciones multimedia estando en el extranjero. La eliminación de este servicio ya se llevó a cabo en los países de la Unión Europea en el año 2017 y los usuarios pueden llamar, navegar por internet o enviar mensajes por el mismo precio, tanto desde su país como desde cualquiera de los países extranjeros firmantes. Nicaragua, wow, qué no decir de Nicaragua, qué país tan bello, qué amabilidad, cuánta humildad, qué bien me trataron aquí los nicaragüenses, me llevo a Nicaragua en mi corazón, que tengo tantas cosas que decir. Una parte de mi corazón se queda en Nicaragua. Así se despidió el artista dominicano mejor conocido como Destino, pocas horas después de abandonar Nicaragua, donde arribó el viernes 16 de marzo para tener una presentación al día siguiente. En un video de cinco minutos expresó su opinión sobre los nicaragüenses y admitió lo maravilloso que fue para él a visita. También felicitó a la Policía Nacional por su trabajo y sin duda alguna destacó la humildad que caracteriza a los nicaragüenses. Al finalizar el certamen Reina de Reinas Cuencamé 2018 en México, la perdedora del concurso de belleza no soportó ver ganar a su compañera, por lo que la lanzó desde el escenario al piso. El video se ha vuelto viral en Facebook, pues los cibernautas comentan que estos hechos son muy comunes durante los certámenes de bellezas donde participan miembros de la diversidad sexual. El certamen es realizado por la comunidad LGBTI de Durango en México y se presume que será cancelado el próximo año. En Impacto 11, Margin Aguido.